hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un vídeo de preciso en mira cómo usarlo correctamente dónde se van a colocar los botones para que tú lo puedas usar y las la forma de que a lo mejor muchos lo usan que no sabían cómo usar el preciso en mira si tú estás interesado estás en este vídeo para saber cómo se usa el preciso en mira quédate en el vídeo y antes de empezar con el vídeo comentarles que ya llegamos a 10 mil 800 suscriptores en el canal muchísimas gracias estamos a nada de los 11 mil suscriptores y no se me ha olvidado que les debo 10 tarjetas de google play que próximamente yo creo que en unos cinco o seis días más este se los estaré dando en un directo muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y si tú no lo has hecho y eres nuevo suscríbete en el canal por favor también comentarles que tengo un canal secundario y que me vayan a seguir por allá ya subo vídeos de gameplay jugando totalmente es puro juego este es un canal de tutorial y aquel es un canal de juego abajo en la cajita de descripción te dejo el link directo para que te vayas a suscribir sin más spam amigos comenzamos con el vídeo y 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 Vamos a configurar los botones para que ustedes sepan como se tienen que poner Nos vamos a ir a la tuerquita en configuración y nos vamos a bajar a controles, custom hood Y les voy a enseñar lo que tienen que hacer aquí Van a colocar del lado izquierdo de la pantalla, bueno yo lo tengo así Pero de este lado izquierdo sale el botón de disparo Normalmente les va a salir así por default o no sé como lo tengas tú Y este botón de aquí lo vamos a, bueno ya como está el de correr aquí Lo vamos a poner cerca del de correr, miren si se puede juntos pero si no cerca Y lo vamos a agrandar completamente, lo vamos a dejar totalmente grande Para que tú lo puedas ver, pero para que no se vea tanto lo vamos a disminuir Le vamos a disminuir la transparencia y también le vamos a disminuir la transparencia al de correr Para que tú te acostumbres a que sepan que estás ahí pero que te dejen ver la pantalla Le ponemos en guardar, ese es lo más esencial que vamos a hacer ahorita para usar el preciso en mira Ahora aquí donde dice botón izquierdo de tirar le van a poner en solo miras Así solo mira o algunos lo quieren en siempre pero yo te lo recomiendo que lo pongas en solo en miras Solo en miras para que cuando tú aprietes, ah por cierto También te recomiendo que, bueno donde tú uses el botón de la mira Yo lo tengo aquí pero a muchos lo usan hasta por acá Pero donde tú quieras ponerlo es bueno, donde tú estés acostumbrado Yo lo tengo aquí para que sea más rápido Lo aprieto rápido y ahorita les voy a enseñar cómo usarlo Bueno, igual nos vamos para atrás Lo ponemos en solo en miras y en sensibilidad lo vamos a poner todo al máximo cracks Aquí es depende lo que ustedes quieran Pero el general, lo vamos a reiniciar Este general tienen que ponerlo en máximo Ese tiene que estar siempre en 100 para que tú te puedas mover rápido Bueno, de ahí para allá lo puedes dejar como te lo ponen aquí automáticamente Que es mira de punto rojo, que es la mira sin mira, que es la del puntito Y mira al 2 y así va bajando la sensibilidad para que tú te estabilices Yo, ahí si es cuestión de que tú le cheques crack Mira, tú has visto que Donato y otros usan las sensibilidades hasta acá Si tú no tienes un iPhone crack o no tienes un iPad No hagas esto crack porque tu celular seguramente la sensibilidad la tiene muy mala Muy, muy, no tan rápida Entonces ellos como la sensibilidad de los iPhone y de las iPad son muy rápidos Lo que hacen es bajarle la sensibilidad para que no se les vuelva loca la mira Pero no te dejes ir con eso Yo te recomiendo que lo dejes así, el general, al máximo Y aquí vayas calando Yo creo que con esta sensibilidad que está aquí te va a funcionar bien Pero tú velo calando como tú quieras Yo lo voy a subir al máximo, todo Porque yo ya lo calé, yo si ocupo Como ya estoy un poquito más avanzado Ocupo que se mueva más rápido Que a la hora de que estoy dando Porque hay otros que usan el Mira por defecto Y esa pues te baja de volada Entonces tienes que ser muy rápido A la hora de que tú le apuntes a la cabeza Bueno crack, vamos a una partida para enseñarte cómo lo vas a usar Partidita en modo clásico Perdón si se traba un poquito Pero estoy grabando en alta calidad Para que ustedes vean qué es lo que tengo que hacer Agarré un arma ya para que ustedes vean cómo se maneja Miren Imaginemos que aquí enfrente está un enemigo Lo que tenemos que hacer es Este Ay Ya me mató Seas mamón Así es amigos Estamos en una partida diferente Porque en anterior me mataron Insecto Pero bueno Te explico rápido cómo está el rollo Este Imaginemos que está un enemigo ahí enfrente Lo que vas a hacer es Poner la mira Ponemos la mira Y con esa misma mano del lado derecho Con ese mismo botón Este Vamos Vamos a mover la mira Mira De la derecha a izquierda Aquí te lo estoy marcando en la pantalla Y si está ahí atrás del árbol Lo único que tenemos que hacer es Este Bueno movernos Mira Con la mano derecha mueves la mira Y con la mano izquierda mueves al personaje ¿Ves cómo hago los dos al mismo tiempo? La mayoría de las personas lo que hacen es que Cuando ven a la persona Ya lo tienen colocado Lo que hacen es disparar Con el botón grande Con este Pero con ese botón no tienen que disparar Tienen que disparar O sea una vez que lo tienes entrado Ya que estás en la posición que quieres Caminando Ahora lo que haces es ajustar la mira Exactamente donde está la cabeza O donde crees que va a salir la cabeza Y disparar con el botón secundario Con este botón es con el que vas a disparar Por eso es que la mayoría ves que Cuando van correteando a alguien Este Van correteando Le van disparando al carro al mismo tiempo Así Es porque Es porque este No lo hacen con la mano derecha Porque si no Si fuera todo con la mano derecha Sería así Miren Sería Como que Como que no No cuadra Muchos le mueven así Pero no cuadra Es más fácil Que lo hagas así Porque te mueven más rápido Miren Disparas Te quitas Te puedes esconder Y puedes hacer todo Entonces recuerda Con la mano derecha Apuntas Lo pones ahí Lo centras con las dos Así le hace Mr. Steven Y después disparas Pagan cabeza Te quitas Mira Y con la mano izquierda Disparas Así si el se mueve Tu puedes irlo correteando Siguiendolo Y apretando el botón Recuerda Se mata Con el botón secundario Con el botón izquierdo Con ese es con Que disparas El botón derecho No El botón derecho Es al menos Que quieras levantar la mira Pero para que quieres Levantar la mira Si ya lo tienes centrado Aunque sea corriendo Ahora toca Que tú empieces A practicar A practicar Practica mucho Y al principio Te vas a desesperar Porque tú vas a querer Así como que Apuntarle exactamente Donde está la cabeza Pero Y ellos salen Y te bajan de una O sea Y dices Ay chinga Como lo hicieron Si acaban de salir Bueno Pues tú tienes que practicar Muchas veces Va a llegar un momento Donde estés combatiendo Y lo hagas rápido Hagas esto Y le hagas rápido A la mira Y luego Te vayas Con el otro Y disparas Ese es el truco Aquí están saliendo Los botoncitos Aquí están saliendo Las presiones Para que veas Lo que yo hago Pero como quiera Te lo voy a remarcar Con un color Con un color Para que veas Los movimientos Como salen Ahorita Cortamos tantito Y voy a buscar Un enemigo Para matarlo Para que ustedes Vean como es Y regresamos Ok amigos Ahí está uno Recuerden poner El punto Encima de su cabeza ¿Vieron? Eso es todo lo que tienen que hacer Cracks Ahorita si nos salió Recuerden Poner el punto Mira esa flecha Esa flecha Que sale ahí Esa verde Que sale aquí Encima de su cabeza Cracks Exactamente En la bola de su cabeza Y van a ver Que lo que tienen que tener Entender Es que tienen que tener Ay Bueno ahí ya me mataron Lo que tienen que entender Es que tienen que tener Mucha paciencia Cracks Mucha paciencia Para hacerlo Lo más rápido Es más Tú vas a sentir Porque ellos te van a disparar Cuando tú hagas eso Pues tú vas a sentir Que te bajan más rápido Si tú les das en la cabeza Yo te aseguro Que te van a dejar Hasta con poca vida Pero tú Pues eso sería todo Por el video de hoy Cracks Muchas gracias Por ver un nuevo video En mi canal Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos en la próxima Bye Bye